A gastar y a gastar alegremente. Ese es el mensaje de las primeras medidas anunciadas por Pedro Sánchez al frente del gobierno. Restablecer la sanidad para los inmigrantes ilegales, eliminar el copago farmacéutico, hacer gratis las autopistas de peaje cuando venzan las concesiones y, por supuesto, ligar las pensiones al IPC para siempre. Esto con el apoyo de los demás partidos, que no quieren enfrentarse a los jubilados. Todo esto supone del orden de 4.000 millones más cuando España tiene que recortar el déficit en 6.500 millones al año que viene para cumplir los objetivos de Bruselas. Si hay que reducir el déficit y a la vez aumentar el gasto, solo queda aumentar los ingresos mucho más. De cajón. La cuestión es cómo. El crecimiento económico mejorará la recaudación, pero no basta. Así que ya están sobre la mesa subidas de impuestos y nuevas figuras. El gobierno no lo tiene nada claro, pero habla de la tasa Google que ya aprobó el PP, otro tributo a actividades contaminantes y, cómo no, del impuesto a la banca. En realidad de dos. Uno por los activos y luego la tasa Tobin a las transacciones. Como es lógico, el sector se opone, porque no tiene sentido castigar a unos sectores sí y a otros no. Yo creo que en una hacienda moderna los impuestos finalistas se tienen que limitar. Me parece que eso estaríamos de acuerdo con todos los académicos. Y en segundo lugar, me parece a mí que la discriminación a un sector no está justificada de no ser que ese sector tenga externalidades negativas. Luego está la cuestión de si el impuesto encarecerá el crédito. BBVA dice que sí, pero la autoridad fiscal independiente contesta que no tiene por qué. En todo caso, más impuestos siempre suponen menos consumo e inversión y menos crecimiento. Y de recortar burocracia, administraciones y pesebres, nada de nada. Ya lo pagarán nuestros hijos. Pero por ahora, que no pare la fiesta.